¡Aplausos! 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 Νομίζω, νομίζω λοιπόν, ότι 5 Δεκεμβρίου θα είναι γιορτή Δημοκρατίας. Νομίζω να έχουμε αρχίσει και γιορτάζουμε από τώρα, με αυτή την παρουσία. Gracias por ver el video. 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 Piscio acránuda que el lunes lao se trata de ver esto con esta parada con esta parada con esta parada con esta parada, con esta parada con esta parada, con esta parada con esta parada, mis milionarios, los líderes dientes de laquería, los Santos y los líderes de laquería, los líderes de laquería, que son los que se necesitan violencia para cambiar el tóposo, para cambiar el tóposo, para hacer las preguntas, para cambiar el tóposo, para hacer la que se nos ha identificamos en una nueva época, que se acceder a las nuevas tecnologías para las nuevas personas, para la vida, para la vida, para la generation, para la cogencia, para la trabajo, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video